Soy Laura Vila, de La Viva Flamenco, fundación donde queremos usar el arte, la danza española y el flamenco para ayudar a las comunidades más desfavorecidas en el sur de California. La danza es mi vida y gracias a ella he conocido a una mujer que sin duda me ha marcado y a la que admiro tanto personal como profesionalmente. Maribel Gallardo es bailarina y maestra repetidora del Ballet Nacional de España. Integridad moral, profesionalidad y talento la definen a la perfección. Ella y su marido Currillo me acogieron como a una hija cuando abandoné mi ciudad natal en Valencia para dedicarme a lo que siempre había querido y cumplir mi sueño de ser bailarina. Maribel no solo vio mis pasos técnica y coreográficamente, sino que fue mi ejemplo en muchos aspectos, como una gran persona que es, una gran mujer. Y lo más importante es que me ayudó a creer en mí misma. Soy Laura y creo que las mujeres están por las mujeres.